Última hora. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. ¿Quién gana la batalla por la frontera? Biden y Abbott se enfrentan por el destino de los inmigrantes en Texas. La política migratoria de Texas y la de la administración Biden están chocando frontalmente en el estado de la estrella solitaria. Mientras que los agentes desplegados por el gobernador Greg Abbott están aplicando una política de detiene y repele frente a la política de detiene y libera del Ejecutivo Federal. Esta situación está provocando que los inmigrantes traten de evitar a los oficiales estatales mientras que buscan los encuentros con los federales. Mis amigos, con su operación mantener la línea, Abbott está tratando de evitar el cruce de inmigrantes a través de Río Grande. El gobernador no ha escatimado recursos para conseguir que esta zona sea inexpugnable para los ilegales, con la instalación de las polémicas boyas y el despliegue de un importante contingente de miembros de la policía, Guardia Nacional y Guardia Costera Estatales. Incluso ha retocado la orilla del río para blindar los lugares donde los sinpapeles solían reagruparse tras cruzar la corriente. También se eliminó una isla de 44 acres, desecando la parte que va desde la frontera texana hasta la isla y rellenándola con tierra. Una vez añadida a la orilla, se procedió a eliminar la vegetación que permitía resguardarse a los inmigrantes y se rodeó su perímetro de alambre de espino como elemento disuasorio. Otras islas de menor tamaño cerca de la parte estadounidense también han sido preparadas por operarios estatales para facilitar su labor. Sin embargo, patriotas, el dinero y el esfuerzo invertidos por la administración estatal ha encontrado un serio escollo, los agentes federales. Según denuncia el periodista Tal Bansman en The New York Post, los uniformados desplegados por Washington continúan con la política de detener y liberar en territorio estadounidense. Los inmigrantes ya se han dado cuenta de ello y confiesan abiertamente que buscan a los hombres del uniforme verde mientras tratan por todos los medios de los que portan uniformes tostados. Mis amigos, entérate de que los oficiales de Washington ofrecen a los ilegales citas para ser puestos en libertad bajo fianza en Estados Unidos y es el caso de un joven venezolano que explicó que los encuentros con los agentes estatales acaban con ellos regresando al lugar de origen o buscando lugares donde encontrar federales. Ellos los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas no nos dejan pasar. Allí en los puestos de inmigración americana, la patrulla fronteriza nos llevará para que podamos intentar conseguir asilo porque somos pobres y queremos una vida mejor. Según dicen entre ellos los inmigrantes, en caso de conseguir provocar un encuentro con los verdes, estos les darán un aviso de comparecencia en la que pueden presentarse voluntariamente en una oficina del ICE la que los ilegales elijan para ser posteriormente liberados bajo fianza. Y es que amigos, los agentes estatales consideran que este comportamiento se debe a órdenes de Washington que tratan de echar por tierra los esfuerzos de Abbott que perciben como un desafío. Así lo señala Chris Olivares, teniente del DPS texano. Por otro lado, los inmigrantes seguirán caminando y caminando hasta que haya una abertura y, finalmente, encontrarán algo y cruzarán con la patrulla fronteriza. No es culpa suya, actúan siguiendo órdenes. Solo hace que sea más difícil para nosotros, donde estamos tratando de detenerlo y ellos la patrulla fronteriza no están ayudando. Pero los inmigrantes además, están aprovechando otro talón de Aquiles de las medidas texanas, los jovencitos. Muchos padres tratan de introducir a los jovencitos por debajo de las concertinas porque, si consiguen llegar a tierra estadounidense, tienen derecho a la reunificación familiar, por lo que el resto de los miembros serán introducidos. Asimismo, si un grupo familiar consigue cruzar la alambrada, los agentes estatales están obligados a entregarlos a la patrulla fronteriza. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.